Los pueblos de la comarca de La Aranda piden ayudas económicas para luchar contra la desaparición del sector del calzado. Solo quedan 20 empresas de las más de 100 que había hace dos décadas. Alcaldes de la zona han solicitado una reunión con el gobierno de Aragón para buscar soluciones y evitar una muerte anunciada. Marimar Cariñena. Estamos en una de las nueve fábricas de calzado que sobreviven en Brea de Aragón. Aquí ya solo trabajan 30 personas como Benkosen de forma artesanal, botas de mujer y cada vez venden menos. Si no abren mercados fuera de España están condenados a desaparecer. Es solo un ejemplo de la grave crisis que atraviesa el sector del calzado en Aragón. Y para conseguir pedidos en países como Italia o Alemania no queda otra que acudir a ferias internacionales como la que se celebrará en Milán el próximo mes de febrero. Un escaparate que a esta empresa familiar le cuesta mucho dinero. 40.000 euros, un stand de 20 metros cuadrados durante cuatro días. Es la única salida que ven al cierre de la fábrica. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y es que es campaña tras campaña, va cerrando uno, va cerrando otro y cada uno que cierra nos debilita a todos. Los ayuntamientos de la comarca de La Aranda solicitan ayudas económicas al gobierno de Aragón para que las empresas puedan permitirse acudir a estas ferias. Del calzado depende el 50% del empleo de pueblos como Iyueca, una dependencia que también quieren dejar atrás. Queremos buscar alternativas para la instalación de otras empresas, lo queremos hablar con el gobierno de Aragón. Y también desde el ayuntamiento tenemos una partida económica para el año que viene en presupuestos de 70.000 euros para el apoyo a la instalación de nuevas empresas. O echamos una mano o lo que es el sector del calzado en la comarca de La Aranda va a desaparecer. El pasado año cerraron dos empresas, una de ellas con más de 50 años de antigüedad. Hace tan solo unos días, otra de ellas ha cosido sus últimos zapatos.